Hola a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy por fin os traigo un nuevo haul de Aliexpress Muchas de mis suscriptoras, muchas de vosotras me habéis preguntado que si ya no compraban Aliexpress Que si ya no subía vídeos de Aliexpress Y bueno, no había subido vídeos de Aliexpress hasta ahora porque tampoco no he comprado mucho Y estaba esperando a que me llegaran todas las cosas Todavía me faltan algunas por llegar, pero bueno, las dejaré para próximos hauls Así que nada, si os interesa y queréis saber que cosas son las que he ido comprando durante este tiempo en Aliexpress Continuar viendo el vídeo que comenzamos Como siempre los links de todo aquí abajo Y aquí por pantalla a precios y demás Y bueno, no me enrollo más y empezamos con la primera cosa Lo primero que os voy a enseñar es esta banderilla, banderola, no sé como queráis llamarlo Ya la habréis visto creo en el vídeo de la resolución del sorteo de la Kawaii Box No, no sé si fue en ese Bueno, en algún vídeo ya la habréis visto Que igual os estoy diciendo yo que es en el de la resolución del sorteo de la Kawaii Box Y me parece ahora mismo que no es ese Y bueno, pues serían estos Esta banderola, vamos, sería con esta decoración Trae piñas, trae flamencos Son en... son el material esfieltro Viene con este cordón que es súper, súper largo Y las podemos separar como queramos No vienen metidas dentro Vienen en este plástico y nos viene esta aguja de plástico también Para que metamos por aquí el hilo, la... El hilo, la lana Y nada, pues lo vayamos metiendo por aquí como queramos Y... pues si queremos poner todas las piñas, todos los flamencos Piñas y flamencos, pues bueno Como... como queramos Y trae, pues creo que trae 5 piñas Y 4 flamencos Es que está aquí todo... todo enredado He hecho un lío Y bueno, pues me parece que... que está muy bien De precio estaba genial Y para decorar ahora en verano la habitación Los fondos de los vídeos No sé, para alguna fiesta Para lo que queráis, está muy bien Bueno, no llevo ningún orden Estoy sacando según lo tengo aquí en el cajón Según va saliendo Y bueno, en vídeos anteriores ya... De hace bastante tiempo de Aliexpress Os enseñé este... este cable de... de 3 metros Y bueno, me volví... me volví a pedir uno Porque el otro se me rompió No se me rompió porque fuera malo Ni de mala calidad Se me rompió porque, bueno, pues estaba el cable puesto Por el medio del salón Porque estaba en el sofá Pasaron y sin querer le dieron un tirón Y entonces, bueno, pues la pestañita esta de aquí Se estropeó Pero que están genial estos... estos cables De precio súper bien Este es de 3 metros Como el anterior que os había enseñado Eh... del mismo... del mismo vendedor Mismo color, todo Y bueno, mirad como vienen las... las conexiones Las tenéis de... los tenéis de 1 metro De 2, de 3 Esta sería de 3 metros Y luego también cogí este en dorado Que este creo que es de... 1 metro Sí, este es de 1 metro Y sería, pues igual que ese otro La misma calidad Pero es en dorado Y nada, pues de... de 1 metro Y estos serían del mismo... del mismo vendedor Y luego otro vendedor Para... para este adaptador O sea, para este adaptador no Cogí este adaptador para este cable Pues para cargar el móvil Lo cogí, bueno, pues como vienen doraditos Y estos así, pues un... un poco dorado Bueno, pues... para que hiciera un poco conjunto Un poco juego Y este pone aquí Que es de... 2... 240 V 50 60 HZ Hercios O bueno, de 5 vatios También, bueno, voy a enfocaros Porque no sé ni lo que estoy diciendo Ahí lo veis Y bueno, pues para... Poner aquí el cargador del móvil O bueno, el cargador que sea Que se conecte por... por USB Está muy bien Funciona perfectamente Al igual que los otros dos cables Y... recomendado de precio Genial también Y bueno Vamos a seguir... sacando cosas Es una diadema Este vendedor tenía... Varios modelos a elegir Yo cogí este porque, bueno Era así el que veía yo Que más me gustaba Y nada Es una diadema Pues forrada así con... Con lazo Y como si fuera, pues bueno Estos que nos ponemos aquí así Pero así en diadema Y ya ponemos nosotros esto Como queramos Como más nos guste ¿Veis? Y es una diadema Pues que ya tiene... El lacito este... Este puesto Me parece que está muy bien Sobre todo, bueno Porque si nos gusta Pues por el lacito No sé, pues ponerla un poco también Por oye, por sujetar el pelo Y porque haga bonito Me parece que está muy bien Y yo la he cogido Pues así en... Lo que es en diadema Porque tengo de estos lazos Que se ponen así Y se me empiezan a escurrir así Por... Se me empiezan a subir Lo que son las cintas del pelo y demás Se me empiezan a caer por aquí Por detrás Y tengo que estarlas colocando cada poco Entonces esta Pues me pareció que estaba muy bien Porque hace la función De sujetar el pelo Esta no se me cae Y queda pues como si fuera Un lacito de estos De precio también genial La calidad Pues no parece mala Todavía no la he dado uso Pero bueno Tenéis más modelos para elegir Y me parece que está... Que está súper bien Y bueno Aquí tenemos este delineador De los que son resistentes Supuestamente 36 horas Después de tanto verlo en vídeos A compañeras Y que eran buenísimos Y que estaban muy bien Y de precio genial Pues dije bueno Voy a tener que... Voy a tener que probar Uno Trae 2,5 gramos Y bueno Pues vaya Mira He sacado Y me ha salido la... La punta Y el... Vamos a ver Me ha salido el capuchón Que lleva dentro la punta Pero bueno El lapicero El delineador Sería así Negro Y vamos a hacer aquí Un trazo A ver que tal La pigmentación es buena Mirad Más gordito Más fino Me huele Me huele mucho a... Así al cola A lo que es rotulador Y bueno No sé cuánto dura Qué tal es Porque bueno No lo he probado Pero bueno Vamos a dejar Que se vaya secando Y... Y ya luego le frotamos A ver si... A ver si aguanta Aquí pone que es waterproof También Lapicero de precisión Y bueno Ya os digo Que se los he visto A muchas compañeras Que lo recomiendan Y bueno Pues... Pues habrá que probarlo A ver que tal funciona En este paquecito De aquí Tengo estas... Este pack De cinco brochas Que creo que me falta Alguna O no No lo sé Estoy pensando yo No sé si eran cinco O eran más Porque creo que me venía También una... Como una... Especie de... De lengua de gato Así... Más pequeña Bueno Os dejaré si no Foto por aquí Y bueno Sería este... Este set De aquí Son... De silicona Y bueno Estas las cogí Más que nada Porque bueno Yo quería una Para aplicar las sombras De color pop Así... Como esta Porque he visto que... Que dicen que estas de... De silicona Van... Van bien Estas Bueno Las de burlesque Y bueno Pues me salía casi mejor Comprar este pack Que una o dos De estas sueltas Entonces cogí el... Cogí el pack entero La he probado Y bueno Si que aplica las sombras De color pop Pero bueno Tampoco me parece Que sea un inventazo De... De la leche Me gusta más Como quedan con el dedo Yo lo que hago Pues aplicar toda la sombra Con el dedo Y en la punta Pues aplicar esta Porque claro El dedo no nos entra Entonces en lo que es aquí En el lagrimal Pues... Pues pasar esto O bueno Esto O una de estas de... De estas que nos vienen En todas las paletas de esponja Que no... Que no utilizamos Y bueno Estas otras Dije bueno Pues me vendrán bien Para lo que es Aplicar mascarillas Cremas y demás Como veis Bien Esta así más redondeada Esta que viene aquí curva Esta como biselada Y luego las pequeñas Estas... Estas tres Para aplicar la sombra Y estas son pues como para delinear Todavía no las he probado Pero igual también Para los delineadores En gel y demás Igual funcionan bien Se podía elegir el color De precio genial Y bueno Pues... Links abajo Y demás Vale Esto lo tengo aquí pegado También También me pedí unos Estos sobrecitos Vienen 100 Su precio Que era un euro Creo que era un euro 20 Un euro 22 O algo así El tamaño Creo que cogí El mediano Puede ser El pequeño No sé Os lo dejaré por aquí Cuando lo mire Sé que había tamaño pequeño Mediano y grande Y bueno Como os digo Vienen 100 unidades Y son bolsitas de estas Que son para Para las infusiones Que tenemos Bueno pues que compramos Pues igual al peso O que compramos Que no vienen así O lo que es la infusión suelta Vamos Pues viene genial Porque echéis aquí Una cucharada o dos Se cierra así Se mete dentro de la taza Y genial No tenemos que andar Con coladores Ni nada de eso Me parece que está Que está muy bien De precio genial Vienen 100 unidades Súper bien Incluso estas bolsitas Las podéis utilizar Pues no sé Para guardar pendientes Avalorios También Lo que queráis Genial Ya las he probado Porque bueno Yo tenía un poco la cosa De que igual El papelito este Fuera ser un poco malo Y se rompiera Dentro de Pues dentro de la taza Y demás Y nada Genial Genial Podéis escurrir el sobre bien Que no se rompe Y Un inventazo Bueno a ver Que tengo por aquí Esto creo que es Vale Si no lo tengo aquí Pero bueno He dejado la caja Para que veáis Como viene Es un cristal templado Para Para el teléfono Y Funciona genial Es para el Huawei Huawei Y Todo por aquí Por pantalla Porque no es para mi móvil De precio estaba genial Y bueno Aparte de todo eso Deciros que funciona Viene en esa cajita Y luego viene en este Protegido con este Papel Y bueno Esto es el El plastiquito Que le Que le quitamos Que lo he guardado Pues eso Para enseñaroslo Y luego pues trae esto El paso uno El paso dos Para limpiar la pantalla Que bueno Yo esto no lo he utilizado Porque yo Las pantallas y demás Tengo unas valletas Que venden en Mercadona Que igual ya las habéis probado Y si no os las recomiendo Son así cuadradas Chiquitinas Creo que valen unos 60 céntimos 70 No llega al euro Y son blancas Y nada Esas son las que utilizo Para limpiar los móviles Para limpiar la pantalla Del ordenador Para limpiar las teles Y demás Porque bueno Las mojáis con agua Las escurrís bien Y lo dejan estupendamente Entonces bueno Por eso tengo aquí los sobres Porque yo los limpio con eso Y luego también me viene esto Que la verdad es que no sé Para lo que es Do se absorbe No tengo ni idea De para lo que es Viene como que se pone en la pantalla Pero no sé Si será para quitar burbujas O no sé No tengo ni idea Si lo sabéis Pues dejádmelo en comentarios Porque es que yo no tengo ni idea Y bueno Deciros que la pantalla Esta funciona perfectamente Esta no era para mí Era para el móvil de mi hermano El otro día se le cayó Y funciona perfectamente Se rompió la pantalla Esta Y la pantalla del móvil intacta Así que viene súper bien Este tipo de Protectores Es de pantalla Estas de cristal térmico O cristal térmico Cristal templado O bueno Como se llame No sé Porque ya no sé Ni lo que digo Funcionan estupendamente Y en Aliexpress Sale genial de precio Porque si vais Mismamente a un bazar chino A alguna tienda De teléfonos móviles O demás Os cobran bastante más Por ella Y si queréis ponerosla así También os la ponen Pero que Esto no tiene ninguna complicación Para ponerlo Y vamos Con lo que os cobran Por poner una por ahí Os compráis aquí Un montón de ellas Y una funda Y demás Y bueno En este sobre también Tengo una funda Que venía para el móvil este Que os comento Para el Huawei Que la funda no la tengo aquí Os dejaré alguna foto Por aquí Por pantalla Pero bueno Es una funda De las normales De silicona De estas blandas Transparente No tiene mucho más Venía aquí En este En este plástico Y también Nos traía Estos sobres Pues no sé Para limpiar la pantalla Y demás Si queremos Y bueno Esto pues venía metido Dentro de la carcasa También va genial Es de silicona Así Blandita Y Protege el móvil Super bien Ya os digo Que el otro día Que se cayó No le pasó nada A la pantalla No le pasó nada Al móvil Ni nada Simplemente se rajó El cristal ese Y ya está Así que os lo recomiendo Mucho Después también Tengo por aquí Este Bueno Tripodi 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 Soporte para el móvil Como Como queráis llamarlo Yo Lo he cogido Pues eso Para el móvil Sobre todo Para alguna vez Que hago algún Directo en Instagram Bueno Lo he cogido Para eso Pero que luego No me apaño Viene pues con esta Pinza Como si fuera Un flexo Pues la enganchamos A la mesa O donde queramos Y nada Luego esto Pues No me apaño Mucho Porque es que Es muy duro Cuesta mucho De doblarlo No sé si os estáis dando cuenta Que es que tengo que hacer Bastante fuerza Y aquí Claro Al hacer Fuerza Si os dais cuenta Ya está el plástico Como más blanco De que De que no se puede tirar mucho Porque si no Se parte Y nada Aquí meteríamos El móvil Aquí pondríamos El móvil Y ya estaría sujeto Pues eso Para hacer No sé Yo lo cogí Para eso Para directos De Instagram Si estamos aquí En el ordenador Mirando cualquier cosa O lo que sea Pues bueno Nos podemos poner También el móvil No sé Por ejemplo En la cocina Habiendo alguna receta Y así Para sujetar el móvil Pues está bien La única La única pega La única pega Que le pongo Es eso Que esto está Muy duro Y cuesta Cogerle hasta Que le ponemos La postura Que tenemos Pero que está Muy bien De precio Estaba genial Había varios colores Para elegir Y bueno Quitando esa pega Pues está bastante bien En el invento Después continuamos Con esto Que es bueno Pues una cosa Como para No sé Para hacer dibujos Material escolar Como queráis llamarlo Y nada Ahora mismo No sé Como se llaman Es para hacer pues dibujos Estos así Como holográficos O como Se quieran llamar No sé deciros Y bueno Vendría Esta especie De regla Que por aquí Viene Se ha caído todo Viene marcado Vienen con estos círculos Trae todas estas formas Así Por si le queremos Queremos hacer esas formas Y luego trae Estos tres Círculos Pequeños Que bueno Son los que meteríamos Aquí En estas que son Dentadas Y bueno Pues dando vueltas Quedan unos dibujos Super chulos Y de precio También genial Creo que sobre 70 céntimos O algo así Super bien Después bueno Lo que es en tema Maquillaje Maquillaje Bueno pues para maquillaje De fantasía O demás Me he pedido estas dos paletas He pedido estas dos Porque bueno Yo la que quería Era esta Pero el vendedor De esta Es muy Muy listo Se cree muy listo Y en la foto de En la foto del anuncio Viene esta Y luego no es esta Bueno Os enseño Voy a sacarlas Las dos Bueno Vienen las dos Super bien protegidas En estas Cajitas Y la otra También Viene en esta caja Es más gordita Esta Y bueno Yo la que quería en sí Era esta Entonces En la imagen De este vendedor Venía Venía esta Y Luego cuando me llegó Pues llegó esta Puse una Reclamación en Paypal Se lo comenté a él Y bueno Me devolvió el dinero Porque como veis Es que Los colores Ya no es el tamaño Ni nada Es que los colores No tienen nada que ver No tienen nada que ver Esta también Si os dais cuenta Es más finita Que esta Y nada Pues eso Que yo la que quería en sí Era esta Esta que pone aquí Magic Trae 12 colores Y bueno Como sabéis Esta es un clon Una copia Una réplica De la de Make Up For Ever Que vale pues Sobre unos 100 euros O así Y bueno Yo tenía ganas De tener Este tipo de paletas Pues bueno Por si un día Pues para un maquillaje De carnaval O algún maquillaje Para el canal De caracterización O lo que sea O no sé Mucho tengo que practicar Yo no O para el año que viene Presentarme yo A los Nick Spain Face Ework Y tener Que mucho tengo yo Que aprender Y muy bien Tengo que ver yo Que me queda Para presentarme Pero bueno Que para que me entendáis Para ese tipo de De maquillajes Para un carnaval Para un lo que sea Incluso he visto chicas Que las utilizan Como sombra en crema Y bueno Pues genial Mirar además Es que trae Bastante cantidad 70 gramos En total Y me parece Que está muy bien 12 colores Esta otra también Trae 12 colores Que no está mal Pero es que yo no quería esta No me pongas en la foto En la foto esta Y bueno Os voy a hacer Swatches De alguna de estas Para que veáis Como pigmenta Y luego de la otra Por ejemplo Del rosita Son pues eso Pues pinturas De estas en crema Para La verde Y no sé Pues la roja Por ejemplo Mirad Estas cuatro La verdad es que Cubren bastante bien Mirad Y me gustan Y me gustan bastante No las he probado todavía Porque bueno No es un No nos hace maquillajes Así de fantasía Ni de carnaval Todos los días Pero bueno Para tenerlas ahí Para el día Que me hagan falta Pues genial La he cerrado yo Del revés Y vamos Es que Yo Hombre Entiendo que una chica Que haga maquillajes De estos profesionales Y demás Si Pero yo 100 euros En una paleta Como esta De Make Up For Ever Pues Sé que no me los voy a gastar Y bueno La otra sería esta Que también de pigmentación Está bien Y demás Pero que no No son estos Los Lo que venía en la foto Y lo que yo quería pedir Ahora están así Algo más blanditas Por el calor Porque como hace un calor Que te mueres Pero bueno Que esta también Pigmenta bastante bien Los colores son chulos Pero es eso Que no pongas en el anuncio Que es otra Porque mirad este verde Que bonito es Y el morado Y luego es que Viendo en comentarios Pues también También lo Lo he visto Que mucha gente Pues Pues se queja de eso De lo mismo De que De que no es La que viene en la foto Que está súper bien Está súper bien Que es bastante más barata Que esa otra También Pero Que no No Pon la foto que es Y seguramente venderás más Y no tendrás Porque oye Hay gente que tenga la otra Igual ve a este También le guste Y te la vayan a pedir Pero no No engañes a la gente Y bueno Continuamos Ahora os voy a enseñar Por ejemplo Este Este neceser Porque me estoy enrollando Ya mucho Y bueno Este también Seguro que estáis Cansadas Y cansados De verlo Es este neceser De aquí Bueno Como veis Viene decorado ahí Con letras Negro Esto es para colgarlo Y es este neceser Que se abre así Y lo podemos colgar Y meter pues aquí Maquillajes y demás Que luego cuando lo cerramos Queda así Cuando lo cerramos Y está lleno Queda así Como Como no Queda un triángulo Y bueno Pues está Huele un poco raro Pero bueno Me imagino que según Le vaya dando el aire Y lo vayamos utilizando Y bueno Pues traería Como veis Varios compartimentos Uno Dos Y tres Y tres No Trae cuatro Cuatro compartimentos Está Está súper bien También incluso Pues bueno Para llevarlo Para ir de viaje Para llevar el maquillaje Para tenerlo colgado En el baño Pues con las cosas Que más utilicemos No sé Me parece que está muy bien Y de precio También genial Después voy a continuar Con pestañas postizas Me pedí estas Estas tres cajas Son de distintos vendedores Voy a empezar con estas Una de ellas Os la enseñé por Instagram Ahora mismo No me recuerdo No me recuerdo No recuerdo Cuál Esta trae Creo que son Cinco pares Voy a abrirlas No Si Trae cinco pares Si Y serían estas de aquí No sé Cogí estas Pues porque Las vi así muy Muy sencillitas No muy cargadas No que se me vaya a ver ahí Mucho Que bueno Se va a notar Que las llevo Pero bueno Me entendéis Así más Más sencillitas De precio Estaban genial Son de plástico Pero es un plástico Súper fino Que no se ven De estas De súper plasticazo Y no sé Me gustaron bastante De precio genial Vienen así En esta cajita Súper chula Y bueno La Quiero probar Para ver Si Puedo ponerme Las postañas Las postañas Postizas Si A ver si puedo ponerme Las pestañas Postizas Y bueno Me parece que estas Para empezar Y para Probar Y demás Pues Están muy bien Después también Cogí Estas Y estas Que bueno La caja en si Son más o menos Las mismas Pero no son Del mismo Vendedor Creo que estas Traen A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estas Traen Diez Pares Bueno También Las habréis visto Muchísimo Por Por instagram Os dejaré Los links De todas Abajo Estas pone Aquí Que son Es que Claro La historia Es que Aquí pone 0.16 Y luego Aquí Me pone 0.46 Entonces No sé Pero bueno Yo os dejaré Los links De todo Y precios Y demás Y también Las vi Que no eran Así Muy Pues muy Llamativas Muy largas Muy espesas Muy que se vaya a ver Que llevas pestañas postizas Y bueno También son de plástico Pero no se ven De mala calidad Y nada Pues también las probaré Y a ver A ver A ver si me puedo poner alguna Y luego pues lo mismo Con estas Estas pone aquí 0.45 Aquí pone 217 Y serían estas Que son Muchísimo Más Más Finas Estas pues las cogí Por lo mismo Pues por Coger unas que Bueno Que hicieran un poco Las pestañas más largas Más cantidad Pero que no se viera mucho Que Que llevas Pestañas postizas Que no se vean muy artificiales Me refiero Porque a verse Pues se va Se va a notar Que no Que no son mis pestañas Pero bueno Y también Nada Las probaré Y ya os iré contando Y bueno Lo que me queda De alisprey Son todo Cosas de De bisutería Tengo He cogido Choques Que bueno Ahora os contaré Y he cogido Pendientes Voy a enseñaros Los pendientes Los primeros Que voy a enseñaros Son estos de aquí Son unos Unos labios Con una perla La verdad es que Son muy chulos Bueno uno de ellos Me venía sin Me venía sin El Sin el ganchito Que trae de estos Ganchos de silicona Pero bueno No pasa nada Porque tengo yo por ahí Un montón Y bueno Serían estos dos de aquí Como os digo Es un Es un labio Con una perla Me lo voy a poner Para que veáis Como queda A mi no No se Mira hoy que voy de rojo Igual me pega No me gusta mucho Como queda Pero bueno No se Lo voy a poner Para que veáis Mirad Es chulo y eso Pero yo los veo Muy No se Muy grandes Pero no es muy grandes Porque tengo algunos Pendientes Que son más Más grandes Que estos Pero No se como decir Os me gustan O pequeños O muy grandes Terminos así medios No se No No me gusta mucho Pero no se Igual Alguna vez me los pondré Porque bonitos son Hay historias que no No me veo yo Mucho con ellos Y nada Pues de calidad No están mal No están mal No me los he puesto Nunca Todavía Pero bueno Si os gustan Yo los coge Pues por la historia De que es un Un labio Y ahí Las perlas me gustan Y Chulos están La historia es que Yo no Yo no me veo Con ellos Puestos Y bueno También me cogí Estos que son unos Triángulos Mirad De precio también Estaban súper bien De momento No se han puesto negros No me los he puesto Nunca tampoco Pero bueno Ya hace un tiempo Que los tengo ahí Y de momento No se han puesto negros Se me ha caído Voy a coger el otro Y nada Sería este de aquí Como veis Es un triángulo Se abre Este palito De aquí A ver si puedo Lo meteríamos En la oreja Y ahí pues Pues se engancha Y voy a ver Si me lo puedo poner Para que veáis Como queda Mirad Queda súper chulo También Este no sé Si lo había También en negro Creo recordar O si no es Este vendedor A otro Vendedor Se los he visto Yo también En color dorado Y negro Y bueno Pues estos Si que me gustan Y si que me los pondré Y los otros Bueno pues no sé Ya me diréis Que os parece Si quedan bien Si son chulos o no Y bueno Por último Pedí chokers Tanto ver chokers Y chokers En house En house de aliexpress Y en house De lo que sea Pues dije Bueno me voy a pedir Algún choker Que pasa Que algunos me valen Y otros parece Que me están ahogando Es que no me llegan Ni a abrochar Pero bueno Por el precio Que tienen Tampoco que le vamos a pedir Y bueno Si no los utilizo yo Pues alguien Los utilizará Y el primero Sería este Es en color negro Este vendedor Tenía para elegir Varias medidas Yo cogí esta De 20 milímetros Les tenía más finitos Más gordos Y bueno Está genial Por el precio que tienen La verdad es que Son súper baratos Es como de Es como de terciopelo El enganche Vienen de estos Así emplateado Y bueno Yo lo único Que he pensado Es coger En los bazares chinos Y demás Venden de estas De estas cadenas Por metro Y bueno Pues coger Y ponérsela más largo ¿Por qué? A ver Chulo es Bonito es Pero No me abrocha No me abrocha Entonces Tengo el cuello Muy Muy Fernando Alonso Y entonces Pues no No me abrocha Este al menos No me abrocha Después me cogí Este también Que vamos Claro Este Que este Si no me abrocha Ya entonces Apaga y vámonos Es este Que viene así Súper largo Y Lo ponemos Pues bueno Como queramos Así Damos dos vueltas O O lo que sea Hacemos aquí un nudo Lo dejamos así Pues bueno Este también creo que lo había para elegir Las puntitas estas En plateado En dorado Yo las cogí en plateado Y bueno Pues es un cordón Un cordón Un cordón Para que lo pongamos al cuello Como queramos Este pues Si me lo puedo poner Porque si que me Si que me vale También sería que no me valiera esto ¿No? Pero bueno Y muy chulo La verdad es que es un simple cordón Y queda original Y bonito Después a ver Este otro de aquí También es muy chulo Además es que de precio Eran Eran súper baratos Mirad Vamos a Vamos a abrirlo De precio es que genial No llegaba ninguno al euro Incluso algunos Ni a los 50 céntimos Y bueno Este pues lo mismo Es muy Es muy bonito Es muy chulo Pero no No me vale Tengo que hacer ahí algún invento O algo Si no pues se lo regalaré A alguien que tenga un mini Un mini cuello Y mirad Este que bonito es Es que queda súper chulo Pero claro La historia es que no Que no me vale Esto de aquí no es elástico Ni nada Y bueno Como veis Trae ahí El corazón ese Y es que es súper chulo Y el de precio Es que baratísimo Pero Nada No me vale Tendré que hacerle algún invento O algo Después este es muy parecido A este otro Y bueno Pues más Más de lo mismo Vienen así Con Con estos cartones Aquí Este creo que era un poco Más largo Bueno mirad Como vienen Los enganches Son de este tipo El otro que os enseñé Igual Y este también Es muy chulo Pero lo mismo Que tampoco A ver Que es que está aquí Un poco enredado Para enseñaroslo bien Mirad este Que bonito es También Con las Lágrimas Esa Y esa otra Perlita ahí abajo Pero Claro Pues es eso Que no Que no me abrocha Mirad Que chulo queda También Mirad Queda súper bonito Pero Pues eso Que tampoco No Que no me No me llega a abrochar Bien Estirándolo Me abrocha Pero es que parece Que me están ahogando Y bueno Uno que cogí Que si me vale Y genial Es este Así que bueno Si os pasa como a mí Pues este lo podéis pedir Porque os va a valer También queda muy chulo Este cogí dos De este me pedí dos Uno era para mí Y otro para mi madre Que se lo están poniendo Mucho también Y a ver Si puedo poner Todas las perlas Para el mismo lado Mirad Este como veis Se ve ya que es más Es más largo Mirad el enganche Y genial Este queda muy chulo Muy bonito puesto Este incluso lo puedo poner Un poco más apretado O menos Así que bueno Este genial Y mirad que chulo queda Quedan muy bonitos Era con esto Que se llevan los choques Tanto y demás Y bueno Por último de Aliexpress Y por último en choques Tengo que enseñaros Este Yo lo quería Con esto En plateado Pero no sé si Lo Si es que no lo hay O este vendedor No lo tenía No lo sé Pero bueno Como veis Es ahí un círculo Mirad que la cadena Es súper larga El enganche Como es Y bueno Pues este también Este sí que me lo puedo poner Porque al traer la cadena Así más larga Pues se puede Se puede poner A una medida O a otra Y genial También de precio La calidad no se ve No se ve malo Y Pues genial Espero que os hayan gustado Todas las cosas Que no se os haya hecho Súper largo El vídeo Dejarme en comentarios Si Si alguna ya la habéis comprado Si la tenéis Si Si vais a picar Si habéis probado Las pestañas postizas Que os parecen El delineador Bueno Todo lo que queráis Por aquí abajo En comentarios Ya sabéis que abajo Todos los links Estén disponibles Y demás Porque ya sabéis Que aparecen Desaparecen Y nada Eso Que espero que os haya gustado El vídeo Que si es así Me deis un like Que compartáis Que me ayudéis muchísimo Si es la primera vez Que me veis Si os ha gustado este vídeo Si os ha gustado mi canal Os invito a que os suscribáis Por aquí abajo Y activéis la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez que suba un vídeo nuevo Y no os perdáis ninguno Por aquí abajo Os dejo también Todas mis redes sociales Besitos a todos Chao Dale Sin miedo Arriesgate Y sígueme al juego Sola Creo Y a tus amigas Hasta luego No desaste en canciones Solo vente Que tu mente malvada Eso yo lo sé En tu mirada Yo lo puedo ver Te mata mi estilo Y eso yo lo sé Vamos a romper la disco Rapa pam pam